¡Hey! ¿Qué pasa máquinas? Hoy os traigo un vídeo muy interesante y es que vamos a aprender a cambiar los iconos de las carpetas en Mac. En este caso yo ya tengo Macos Ventura, que es el último sistema operativo cuando he hecho este vídeo. Bien, vamos a ver de dónde descargar las carpetas y cómo cambiarle esos iconos y dejarlo precioso. Así que venga, vamos a ver cómo se hace. ¡Vamos allá! Bueno, 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 pues ya tengo más vídeos sobre este tema de los iconos. De hecho en este mismo artículo me baso que podemos ir a descargar esta familia de iconos tan chulísima. Le vamos a dar al botón, lo vamos a descargar en Google Drive y en la carpeta de descargas vamos a tener un archivo como este. Así que lo que vamos a hacer es dos veces en él y aquí ya podemos ver que se ha montado una imagen con un montón de, bueno, de iconos súper chulos. Ya os digo que lo podéis descargar desde muchos sitios de internet. Hay muchas familias de iconos precisamente de buena calidad para poder, bueno, pues poder trabajar con ellos. Imaginaros que me gusta este icono. Le voy a dar al botón de la derecha y le voy a decir que quiero obtener información. Aquí tengo toda la información de este icono. Bien, y ahora voy a crear aquí en el escritorio, botón de la derecha una nueva carpeta. El nombre es lo de menos. Ahora voy a pulsar en ella otra vez obtener información. Perfecto. Ahora que tengo aquí las dos, lo que voy a hacer es pinchar en el iconito este y me aseguro que tiene una aureola de color azul. Eso significa que está seleccionada. Y le voy a dar a las teclas CMD más C de copiar. Bien, ahora me vengo a la carpeta que quiero cambiar el icono, me aseguro que está de color azul y hago CMD más V. Listo. Así de sencillo. ¿Veis? Ya tengo una carpeta aquí que ahora está vacía, en la cual puedo meter y ordenar toda la información que me dé la gana para tener organizados ciertos detalles. Bien, ahora me diréis, bueno, ¿y si me aburro y quiero otro icono o quiero quitarlo? Bueno, pues cambiar el icono es exactamente lo mismo que te he enseñado, pero si quieres restaurar el icono al original mantienes esto otra vez con la aureola azul y le das a la tecla suprimir del teclado. Perfecto. Ya tenemos otra vez la carpeta original. Y diréis, bueno, ¿y para qué vale todo esto? ¿O qué, técnicamente, qué función puede tener? Pues, aparte de lo estético, yo, por ejemplo, lo utilizo, como ves, para todo el tema de YouTube, para los temas de los canales y los vídeos que ya tengo terminados. Depende de la temática, todos tienen, pues, estos acabados. Ya sea para Mac, por ejemplo, si pulsamos en Mac y nos venimos a los que hay este año, como veis, todas tienen esta carpeta. Así que, como veis, es una forma de organizar y simplemente, pues, que quede todo más bonito. Bueno, recuerda, de todas formas, que tengo una academia online con varios vídeos sobre el tema de Mac que te pueden interesar y te lo dejaré aquí arriba y en la descripción y en el comentario fijado. Bueno, espero que te haya gustado este truco y ahora... Pero, 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 ¿no te has suscrito todavía? Venga, pincha en la cara del tío feo este de aquí y te dejo una lista de reproducción y, además, un vídeo que es muy interesante. No te lo pierdas, amigo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!